Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del Caballero de Bastos y el Siete de Bastos en una lectura de cartas del Tarot. El Caballero de Bastos representa la energía, la pasión y la aventura. Esta carta sugiere que es el momento de tomar decisiones audaces y seguir adelante con determinación. Puede indicar un nuevo proyecto emocionante, un viaje o un cambio de residencia. En el aspecto amoroso, esta carta puede indicar un romance apasionado y lleno de aventuras. En el aspecto profesional, sugiere la búsqueda de nuevas oportunidades y el éxito en proyectos arriesgados. El Siete de Bastos indica valentía, determinación y resistencia. Esta carta sugiere que es importante defender tus creencias y mantener tu posición frente a la adversidad. Puede indicar competencia y desafíos, pero también la capacidad de superar obstáculos. En el aspecto amoroso, esta carta puede indicar la necesidad de defender tu relación y luchar por lo que crees. En el aspecto profesional, sugiere enfrentar competencias y desafíos laborales con valentía y confianza en ti mismo. La combinación del Caballero de Bastos y el Siete de Bastos sugiere la llegada de un momento emocionante y desafiante. En el aspecto amoroso, puede indicar una relación apasionada que enfrenta desafíos y necesita valentía para superarlos. En el aspecto profesional, sugiere la necesidad de tomar decisiones audaces y defender tu posición ante la competencia. En la vida en general, esta combinación destaca la importancia de mantener la valentía y la determinación frente a los desafíos. En resumen, la combinación del Caballero de Bastos y el Siete de Bastos enfatiza la importancia de la valentía, la determinación y la pasión en la toma de decisiones y en la defensa de nuestras creencias. Tanto en el amor como en el trabajo, gracias por mirar.